Trompo, suiza, canicas, cromos, son algunos de los juegos tradicionales que tanto jóvenes como adultos mayores pudieron disfrutar en la presentación del libro llamado Matariler y Lerón, Aprendo y Juego con Mis Abuelitos. Esto es un granito de arena que está poniendo el grupo al son de la vida para que esos niños que están creciendo en este momento, que los abuelitos tienen muchas veces a su cargo, tengan de nuevo debajo del brazo una herramienta para entretenerlos y revivir todo eso que vivieron nosotros mismos y nuestros papás y nuestros abuelos que nos divertíamos mucho con esos juegos. Los niños de hoy en día prácticamente pasan encerrados, la tecnología los tiene consumidos y van perdiendo todos estos juegos. El libro consiste en un compendio de los juegos de antaño, muchos de ellos desconocidos por las generaciones más recientes. Esta obra de arte se enmarca en un proyecto de investigación llevada a cabo por Maribel Matamoros, docente de la Escuela de Educación Física y actual directora del Grupo de Bailes Folclóricos del Programa Institucional de la Persona Adulta y Adulto Mayor. Este libro es culmen de una investigación con el grupo de bailes folclóricos, yo no solamente me quiero quedar ahí, el grupo es un grupo que rescata y proyecta. Entonces con ellos mismos hice un instrumento que me permitiera recopilar y recoger información. El libro fue presentado el pasado martes primero de octubre, día en que internacionalmente se le dedica a las personas mayores.